Me encuentro en el Parque de la Exposición porque hoy inicia la Feria Exposición Puro Puno, donde usted conocerá todo lo que tiene para ofrecerle esta región. El Viceministro de Agricultura, Juan Reinec, fue quien encabezó el lanzamiento de Puro Puno con el objetivo de dar a conocer las riquezas de nuestro Perú y en especial las de la región Puno. El Viceministro anunció que la gestión del Ministerio de Agricultura está enfocada en impulsar actividades en toda la sierra y selva peruana para sacar adelante esas regiones. Tenemos la hermosa experiencia de Puno con su prima, tenemos la hermosa experiencia de Puno con sus alpacas, con sus animales y aquellos que dicen mucho de la riqueza de nuestro país. El Ministerio de Agricultura en este momento, desde este gobierno, va a impulsar sus actividades en toda la región de la sierra y de la selva peruana. Se concentrará el Ministerio en esas zonas. Esperemos que en los próximos cuatro años realmente demos vuelta a una situación que es crítica en este momento todavía de la sierra y en la selva y podamos todos juntos sacar adelante una zona tan hermosa y tan paradigmática como es la zona de la sierra y en especial de Puno. El corazón con Puno, el corazón con todos ustedes, bienvenidos a esta feria y que tengamos toda la posibilidad de admirar todo lo que Puno produce. Queridos compañeros, queridas compañeras, un gran abrazo por Puno y salud por Puno. Salud. Asimismo, la directora de Agrorural, Jeanette Pacheco, en representación del Ministro de Agricultura, Milton Von Gese, declaró inaugurada la feria Puro Puno y señaló que se seguirá trabajando arduamente para mostrar las bondades de esta región. En nombre del Ministro de Agricultura, el economista Von Gese, me es un orgullo declarar inaugurado este evento de cara al Perú, de cara a Lima, pero sobre todo de cara al mundo. Puno, el hermoso Puno, el profundo Puno, el Puno de todas las sangres, inicia así un proceso que tiene que continuar de mostrar la riqueza de Puno, el valor de Puno, la hermosura que es capaz de producir cada puneño, cada puneña y eso de verdad que merece todo nuestro reconocimiento y nuestro profundo compromiso. Muchas gracias. Luego se procedió al corte de cinta respectivo, donde participaron congresistas de la república y autoridades de la región Puno. De igual modo, para amenizar la tarde, los grupos de danzas no se hicieron esperar y mostraron todo su talento artístico. También se hizo entrega de medallas y ropa típica de la región. Bien, y ahora me encuentro con el Vice Ministro de Agricultura, el ingeniero Juan Reine. Nos hemos visto degustar los platos típicos de Puno, ¿qué tal? Excelente, realmente extraordinario, yo estoy muy contento. Como le dije a una persona, no es la primera vez que tengo la satisfacción de tener un platillo puneño. Varias veces he ido a Puno y siempre me encanta ir por la sazón, por el buen gusto. Y es un producto digno de estar en mixtura. Ahora, con la feria Puro Puno, ¿qué es lo que realmente se busca? Bueno, la feria es mostrar un poco lo que, en la ciudad, en la capital, la riqueza que tienen las regiones. Esto de Puro Puno es un ejemplo extraordinario porque creo que debe repetirse con todas las regiones. Que después venga un puro Cusco, un puro Chiclayo, como dije, un puro Amazonas, un puro Iquitos, un puro Huancayo. Esa sería una cosa extraordinaria. Pero nosotros, en busca de conocer las novedades de la feria Puro Puno, hicimos un breve recorrido. Bien, yo sigo recorriendo la feria, pero ahora voy a conversar con Marta Tapia. Ella nos va a comentar qué cosas lo que ha traído para ofrecer a todo el público. Muy buenas tardes. Nosotros ahorita estamos ofreciendo lo que es accesorios, chompas, ponchos, para el frío que ahorita tenemos en Lima, ¿no? Nosotros venimos de Puno. Entonces, nosotros necesitamos un mercado, mercado que nos compre, o sea, lo que nosotros traemos de Puno, ¿no? Eso es lo que, o sea, estamos invitando a todo el público limeño que venga a comprarnos lo que es producto nacional, que es producto netamente de nuestra alpaca peruana, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos que nos compre y tenemos acá variedad de accesorios. Bien, y lo que de repente la gente se está preguntando es, ¿cuáles son los precios? Sí, o sea, estos son calentadores para la mano, entonces este producto estamos vendiendo en 18 soles, que es 100% alpaca y hecho a mano, que es para calentar la manito. Y ahora me encuentro en otro stand, pero esta vez con un producto que tiene muchas vitaminas, nada más y nada menos que la quinoa, por eso ahora estamos con Biochoque, que nos va a comentar un poco de lo que tiene para ofrecernos en esta feria Puro Puno. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, un saludo cordial a todo el pueblo de Lima. Mira, esta vez la región Puno ha traído diversidad de productos, entre ellos tenemos las variedades de quinoa, por ejemplo, la quinoa negra es muy nutritiva, se caracteriza por su alto contenido de calcio, hierro, fósforo y también contiene litio mineral muy importante para un relajante natural. Entonces, ¿cuida a toda la gente que pueda asistir a esta feria para poder adquirir no solamente la quinoa, sino infinidad de productos que tienen para ofrecer? Así es. Bueno, invitamos para que todo el pueblo de Lima venga y disfrute y deguste de todo lo que vale Puno, en gastronomía, en granos andinos, en lácteos, en todo lo que está instalado en esta feria, en Parque de Exposición. Esta feria te espera en el Parque de la Exposición hasta el domingo 26 de agosto y para ello el viceministro de Agricultura, Juan Reinec, te hace una especial invitación. Vengan por favor todos, yo los invito y el Ministerio de Agricultura siempre estará presente en estos eventos.